Gitana, no sé si me recuerda Hace ya dos años en esta esquina Leyendo mis manos cambió mi vida Gitana, me hablaba un cedilla Me dijo que el destino me la traería Y que un nuevo camino me llevaría Gitana, ¿por qué no me dijo también Que un día se iría y que Solo dejaría huellas en mi piel Gitana, le pido que lea otra vez Estas manos que ya se ven Llenas de vacío la mano así, así, así o no Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De contar mi abrazo que le extraña Gitana, dime lo que va a pasar mañana Cuéntame si ella tiene ganas De contar mi abrazo que le extraña Ay, no Se cae de maduro que te extraño Aunque intente amor disimularlo La puerta abierta aún está Si tú quieres regresar Con sentimiento, mira mía, la viola Una de las canciones nuevas Se cae de maduro que te extraño Se cae de maduro que te extraño Aunque intente amor disimularlo Con un dedo seguro no taparás La fuerza del sol cuando quiere brillar Se cae de maduro que te extraño Y el espejo me muestra que es en vano Mentirme a mí mismo que no sufro más Que mejor me veo desde que no estás Que gano yo Mintiéndome Será mejor pensarlo bien Antes de todo hay que aceptar Que hay una herida que curar Que gano yo Mintiéndome Será mejor pensarlo bien Antes de todo hay que aceptar Que hay una herida Se cae de maduro que te extraño Aunque intente amor disimularlo La puerta abierta aún está Si tú quieres regresar Se cae de maduro que te extraño Aunque intente amor disimularlo La puerta abierta aún está ¡Venga!